Hola, soy el niño Chillón, la leche siempre está caliente o está fría o tiene nata, yo por eso prefiero mi paleta. Los invitamos a todos este domingo 2 de agosto a la 1 de la tarde en el Auditorio Nacional. No se lo pierdan, no se van a arrepentir. Bye. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República